Dos cosas que el Señor hizo en mi vida esta semana, pero lo más importante es este resultado. Yo tenía 14 años con quistes en mis ovarios. Tuve a mi hija, pero después me empecé a hacer un trasonido pensando que estaba embarazada. Y siempre que iba al médico me decían, tiene quistes, sus ovarios están invadidos de quistes. Siempre estuvieron ahí los quistes. El día del congreso, la hija del pastor oró por mí. Quistes, tuve una ansiedad. Desde que va a tener la sanidad, vamos a comenzar a declarar que toda hernia, que todo quiste, que todos problemas, pasiones y a veces, visiones, cualquier trasera que tú tengas en este momento, Dios te va a sanar. Yo le estaba pidiendo ya a Dios que le diera a ella el sentir de que orara por los quistes. Entonces, ya ella dijo, pasen lo que quieran que oremos por ellos. Cuando dio la palabra, este es el Jesús para mí, yo pasé. Y ella me echó agua en mi vientre. ¿Cómo fue la persona que va? Toda hernia, todo quiste, Señor. Y te hace sanando, 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 sanando. Sanando, 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 sanando. Cuando ella me echó el agua, yo sentí que me había aventado un bote entero. Yo me sentía súper mojada. Ya cuando llegó el momento de que nos pone adelante, nos dice quién sintió algo, ya les estuvo preguntando a las otras personas. Me dijo a mí, tócate, tócate a ver si ya nos vives aquí, si le dices que yo los tengo en los ovarios. Después me dijo, ok, vas ahí con el médico. Cuando el médico te revise, tú ya no vas a tener los quistes. No vas a anotar, me dijo, está fecha, en el calentario. Pues no tengo calentario, pero lo apunté en mi celular. Pues no sé, Dios movió todas las cosas para que ahorita hace unas horas fuéramos con el médico y mi esposo al hospital de la mujer, nos quedamos sorprendidos. Porque en el hospital de la mujer siempre tienes que hacer cita con anticipación. Hablamos al hospital de la doctora Pilar y de ahí nos dieron el número de ese médico. Y fuimos con el médico, el médico dijo, yo le hago un espacio sin yo ser paciente. No le dio a Dios, aleluya. Y ya más o menos mi esposo le ha platicado de qué trataba, de por qué yo iba. Cuando llegamos ahí con el doctor me dice, ¿tiene hijos? Le digo, sí, tengo una niña. También es milagro de Dios. Porque también fue profetizada mi hija. Y ya le dije, sí. Y ya me dice, ¿cuántos años tiene su hija? Le digo, cinco. Dice, ¿desde todos no han tenido hijos ya? Le digo, no. Cuando él me dice, pues subes a la cama. Me subí a la cama. Me empezó a revisar el útero. Y dice, su útero está bien. Después se pasó a mis ovarios. Me dice, ¿mijos, que no tiene quistes? No, no, no. Le dice que va a tener la sanidad. Vamos a comenzar a declarar que toda hernia, que todo quiste, que todo problema, las anticipaciones y a veces, millones, cualquier enfermedad que tú tengas en este momento, y me dice, mi esposo, no le dijiste, ¿por qué tú? Le digo, es que para mí en ese momento solamente era yo la que estaba en ese lugar. Le digo, y a lo mejor él no hubiera entendido si yo le hubiera explicado lo que Dios me había dicho. Entonces, pues aquí traigo los resultados. Donde mis ovarios salen limpios. Gloria. Ahorita en la casa buscaba, porque yo tengo, yo creo, como uno aquí es de donde me decían que tenía los quistes, y no los encontraba por ningún lado. No los encontré, solamente este. Y le digo a mi esposo, yo juraba que no tenían esa bolsa. Le digo, ¿dónde los metí? Y dice, pues ya te los escondió al enemigo. Y le digo, pero créanse, yo se encontré uno, y en este, pues, tiene donde yo me decía que tenía los quistes. Y ya en este, pues, sale totalmente limpio mis ovarios. Gloria a Dios. De hecho, aquí están. Siempre cuando yo iba al médico, me salían aquí ovarios poliquísticos. Y ahorita, pues, de aquí ya están donde mis ovarios están limpios. Y me dio la hoja también por escrito. De, pues, no, no tengo nada ya de quistes. Yo tenía 14 años padeciendo de quistes. Y ahorita, este, pues, maravillo del poder de Dios. Digo, tú eres tan bueno, Señor. Pusiste tu mano en mis ovarios para que Dios salara. Este, pues, yo le doy toda la honra y la gloria a Dios. Porque para lo que, para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todas las promesas que Él da, las cumple. Yo lo que leemos es que es tener fe. Un grano de mostaza. El otro testimonio que les tengo es de mi escuela. Yo estoy estudiando para estilista. En la escuela, pues, como se llegó este mes de Halloween, que la gente, pues, se disfraza y todo eso. Me pidió mi maestra que yo hiciera maquillajes de Halloween. Pero yo voy a traer en mi ser lo que Dios me ha puesto. Y yo no quería participar de eso. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si por causa de ti ya me van a sacar de la escuela, ponme a hacer lo que quieren, que me saquen. Que me saquen de la escuela. Le mandó un mensaje a mi maestra. Y la maestra no lo contestó. Siempre me contestan los mensajes. Dije, ¿sabe qué, maestra? Yo no quiero participar de lo que usted quiere que yo haga. Y no me lo contestó. Pero yo sabía que ella quería que yo le dijera las cosas de frente. Porque me quería interrogar, me quería cuestionar de lo que yo le estaba diciendo en el mensaje. Cuando llegué a la escuela, me dice, tú te vas a hacer tal maquillaje. Y si ya me acompañara también, y tú también. Y yo me quedé así, pensando. Le dije, maestro, es que yo le mandé un mensaje. Dice, ¿qué es el mensaje? Dije, que yo no voy a participar de las cosas del diablo. Y la maestra se quedó así. ¿Pero por qué? Dijo, si esta es una escuela. Y tú debes de obedecer lo que te mandan en la escuela. Tú debes de tener profesión. Y yo me quedé seria. Le iba a mi esposo. Yo me quedé seria. No le dije nada. Pero ya tenía en mi mente. De que si ella me exigía que yo lo hiciera. Yo iba a dejar la escuela. Porque yo no quería participar de eso. La maestra dijo, pues pídele perdón a Dios. Así. Y yo dije, perdón. Y me propuso algo. Me dijo, pues si quieres, maquillate. Pero no te pongo en el rumbo. Pero yo dije, pues si el que... No quiero que me veas el Señor. O sea, yo dije, ella quiere que me esconda de la gente. Pero el mero muero me va a mirar. No, dije no. Y seguí seria. Y de repente ella se quedó a un lado mío. Y me dice, está bien. Maquillate como tú quieras. Y yo me quedé pensando. Que Dios ya le había tocado su corazón. Porque lo que ella me decía. Que eran órdenes de arriba que yo tenía que hacer. En un momento ella había cambiado las cosas. Ella me dijo, maquillate como tú quieras. Y después yo me maravillé más todavía. Porque me dice. ¿Cómo se llama el hermano de tu vas? Y ya le di el nombre. Y empezó a buscar los videos del profeta él. Y le bajó la música que ella tenía. Y estaba ella y mi compañera viendo los videos. Viendo los testimonios. Y las liberaciones. Al día siguiente me dice. Lucero, fíjate que ya cambié los maquillajes. Ya no van a ser de Halloween. Todo por ti. Me dijo la maquillaje. Los ya cambiaron por mí. Y pues yo digo. Cuando en una escuela dan una orden de arriba. Pues tiene que ser lo que te dicen. Y ella había cambiado todos los maquillajes. Hasta de mis compañeras. No solo el mío. Gloria a Dios. Por mí. Y pues yo dije. Es gracia. Es gracia que el Señor puso. Y le transformó el corazón. Gloria a Dios. Pues esos son mis testimonios. Que les quería compartir. Para que en nombre del Señor. Irá siendo glorificado. Y que crean. Que crean en sus promesas. Dios bendiga.